Es imposible no encontrar mensajes ocultos en las películas de Disney. Algunas de las cosas más graciosas de la película están relacionadas con el mundo actual y la cultura popular. Si ya la viste pero no te diste cuenta, aquí tiene los mensajes ocultos en Rapunzel. Vamos con el video. Número 1. En esta escena podemos ver la rueca que simboliza la película de la bella durmiente. Además sabemos que el director de la película se inspiró con su propia hija y su afición por pintar las paredes para crear esta faceta de la personalidad de Rapunzel. Número 2. Uno de los rufianes de El Patito Modosito está inspirado en Nathan Grano, uno de los directores de la película. Como dato clave podemos ver los mismos tatuajes que tiene el cineasta en la realidad. Número 3. En la escena en la que Flynn y Rapunzel están leyendo cuentos se puede ver en la ventana unas páginas del libro de la bella durmiente. De igual manera, la portada del libro del suelo es el del logo musical de la bella y la bestia. Y del cuento de la mesita no es otro que el de la sirenita. Número 4. El móvil del juguete de la bebé Rapunzel aparece representados máximos, el caballo, Pascal, el camaleón y un pato amarillo que simboliza la taberna El Patito Modosito, donde se encuentran los rufianes. Número 5. Cuando la madre Gothel aparece cubierta con una capa negra y una cesta de manzanas está haciendo alusión a la malvada reina de Blancanieves, cuando se transforma en bruja para envenenarla. Número 6. Cuando Rapunzel abre su caja de pinturas nos deja ver un Mickey oculto, la silueta de este conocido símbolo de Disney. Número 7. En las imágenes promocionales podemos ver las letras X en enredados, y es algo que se puede comprobar en cualquier material oficial de la película, sin ningún tipo de retoque. Número 8. La habitación de Rapunzel es un claro guiño a la habitación de Bella, en el castillo de la película La Bella y la Bestia. Sobre todo, el armario se inspira en el personaje de esta película. Número 9. En la escena de la taberna se esconden dos personajes Disney muy conocidos, uno de ellos es Pinocho y otro es un jabalí inspirado en Pumba, de la película El Rey León. Estos son los mensajes ocultos en la película Rapunzel, esperamos que te han llamado atención y que te hayan agradado. Si te gusta descubrir todos estos mensajes ocultos no dudes en seguirnos, para estar al pendiente de todos nuestros nuevos contenidos que subamos. Gracias por ver el video.